Venimos a la red de cercanías a este horario de los dos últimos descarrilamientos para comprobar el estado de los tramos polémicos. El informe presentado por ADIF en las últimas horas es muy muy contundente con las razones y motivos que habrían llevado al primer descarrilamiento el del 26 de noviembre. Esa incidencia se habría producido tras la rotura de una de las agujas de la vía y cuando comienzan las labores de reparación de dicha aguja parte de la circulación ferroviaria se traslada hasta el andén número 5. Por este andén entonces comienzan entre otros a circular trenes de gran tamaño, trenes de dos alturas que habitualmente no circulan por esta vía. Durante las últimas horas se han llevado a cabo un total de siete pruebas en las vías afectadas. En ellas han participado 60 trabajadores de Renfe y ADIF y su conclusión es que esas vías no presentan problemas aparentes así que desde esta mañana se han retomado todos los servicios. El informe señala como posible causa el trazado encajado de este tipo de vía por la que el paso de los trenes de dos pisos es más complicado en cualquier caso y de forma preventiva ADIF ha restringido el tránsito de estos modelos por el tramo que estamos atravesando ahora. Una situación de caos y de desconcierto de varios días que ha enfadado y mucho a los usuarios. El servicio que están prestando para mí es bastante deficiente. Un poco de miedo, inseguridad, pero bueno, no queda otra que viajar. Y con toda la afluencia y todo esto pues vas inseguro, es que te da miedo. El mío que suele tardar unos 20 minutos, tuve que estar más de una hora en el cercanías para poder llegar a Atocha y poder coger el AVE a Málaga. La verdad que no nos han informado nada de eso, estamos un poco desubicados sinceramente. Hay que tener en cuenta que por el túnel de Recoletos, el túnel afectado, circulan a diario hasta 470 convoys, hablamos de 200.000 pasajeros afectados. Gracias. Gracias. Gracias.